El gremio de taxistas de Barranca Bermeja manifiesta inconformismo por transportadores informales que representan una amenaza para ellos y aseguran sentirse olvidados y sin apoyo de las autoridades competentes. Nosotros como gremio estamos siendo un gremio abandonado, estamos siendo un gremio que no tenemos apoyo, estamos siendo un gremio que cada día las amenazas externas nos están afectando porque van creciendo cada vez más. El día de hoy no hay una mesa de diálogo para saber y para tomar medidas o estrategias para combatir esta piratería. Mire, nosotros en el sector transporte, no hablemos en caso particular del individual, en Barranca Bermeja pasamos de más de 100 bucetas a tener 40 bucetas hoy en día. ¿Qué acabó el servicio de transporte urbano? ¿Quién los amenazó? La piratería, el motopirata. Hoy en día estamos permitiendo que entren vehículos particulares y ¿cuál es la amenaza directa hacia ellos? Pues para nosotros, a los taxis. Entonces, ¿qué vehículos particulares han inmovilizado por prestar este servicio ilegal? Ninguno. ¿Quién debe hacerlo? La Autoridad de Tránsito y Transporte. Entonces, realmente hacemos la invitación a las autoridades competentes para que nos presten ese apoyo y no nos dejen a nosotros a la deriva. Hablamos de un distrito de turismo, pero ¿qué turismo podemos ofrecer si no hay transporte en esta ciudad? Como una solución, plantean que la Inspección de Tránsito y Transporte haga cumplir la ley tanto para transportadores informales como para ellos mismos. La solución es exigir lo que se debe exigir y cumplir la norma. Nosotros no pedimos algo más diferente, algo adicional, solamente que ellos hagan los controles y cumplan la norma. Y cumplan la norma para todos. Que a nosotros como gremio también nos exijan lo que debemos tener por ley, pero a ellos también crea que este año van 12 vehículos, 12 taxis vinculados al tema, al gremio. Son 12 microempresarios con más de 100 millones invertidos. ¿Qué están haciendo las autoridades competentes por apoyar estos microempresarios? Lo que es hoy en día retornar una inversión de más de 100 millones de pesos, realmente es un poco complejo. Este gremio espera que las autoridades le brinden el apoyo que requieren para seguir prestando el servicio en la ciudad.